¡Levanta la mano si eres soridero, brindas cuepa! ¡Levanta la mano si eres soridero! ¡Levanta la mano si eres soridero, brindas cuepa! ¡El grito de la chica! ¡Suena, suena, suena! ¡Levanta la mano arriba, 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 arriba! ¡Dice! Desde tanto amor al culo volado Hoy me siento tan grande Siento que a los demás atentos Nuestra historia se está mandando Y tú sabes cuánto daño Me hace que gustes de calor Dime cómo te ha sucedido ¡Dime cómo, dime cómo! La muerte me dirías por yo Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar ¡Dime cómo, dime cómo! Si te vas de mí Por mi vida sé atrás de ti Si te vas de mí Por mi vida sé atrás de ti Por mi vida sé atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir Yo no quiero existir Yo no quiero existir Suena, suena Suena, 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 suena Y no quiero existir Y no quiero existir Y no sabes cuánto daño No habrá día en ti No habrá día en ti No habrá día que me tienten No habrá día en ti